Tenemos que hablar del tiempo. Nos vamos al pronóstico del tiempo con nuestro meteorólogo Andrés Durán. Andrés, adelante. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches a ambos. Y la verdad que llegó el fresquito. Al fin llegó, lo estábamos esperando ansiadamente. Ya lo habíamos anticipado la semana pasada en el medio de los días grises. Habíamos anticipado de que se venía el otoño para esta semana. Bueno, al fin llegó y de eso vamos a hablar. Antes de hablar de lo que va a pasar mañana, de lo que va a pasar el resto de esta noche, vamos a hablar de lo que pasó esta mañana. Acá tenemos el mapa del servicio meteorológico de las temperaturas mínimas del día de hoy. Fíjense que, gracias al señor director, vemos pantalla completa, vemos todo el mapa con colores celestes o azules. Esto nos está indicando de que en toda la Argentina las temperaturas rondaron los 10 grados o estuvieron por debajo de los 10 grados centígrados. Así que oficialmente podemos decir que el otoño se ha instalado en toda la Argentina porque veníamos con sectores que todavía teníamos temperaturas cálidas. Bueno, a partir de esta semana ya tenemos temperaturas frías a lo largo y ancho de todo el país. Había muy pocas excepciones, puntos que tenían colores verdes, esos estaban por encima de los 12 grados. Pero bueno, la mayoría del país con temperaturas bien, bien bajas y eso va a favorecer a la extinción del DENG. Así que esa es una buena noticia. Bueno, ahora sí hablamos de lo que va a suceder el resto de esta noche, de este día martes y lo que se espera para mañana. Vamos a ver la imagen satelital. Fíjense que tenemos una zona de alta presión acá con condiciones de tiempo. Bueno, muy poca nubosidad. El frente frío la semana pasada está por acá arriba, bien, bien, bien arriba, atravesando Paraguay y Brasil, ya bastante inactivo. Y fíjense que acá tenemos una banda nubosa, pero esta banda nubosa no va a generar ningún tipo de actividad. Simplemente es nubosidad por la humedad que hay en esos niveles de la atmósfera, pero no va a generar ningún tipo de inconveniente. Así que si nos centramos en lo que está pasando en nuestra región, condiciones de tiempo bueno, es ese panorama que va a reinar en todo el resto de esta noche. 16 grados de promedio en toda la región, viento al sector sureste. Y este panorama va a ser el que va a reinar de acá hasta el día sábado. Así que vamos a ver la placa del pronóstico para mañana miércoles. Condiciones de tiempo bueno entonces para toda la región. Me corro un poquito para ver todo el mapa. Fíjense, soleado toda, toda, toda la región. El panorama no va a cambiar, van a ser días que se van a ir repitiendo. Hoy martes va a ser lo mismo que mañana miércoles. Condiciones de tiempo bueno, cielo soleado, viento del sector sur. Unas temperaturas mínimas, sí, bastante bajas. 10 grados para corrientes, reconquista, resistencia, formosa. 8 grados para Villa Ángela, Zaspeña, Santiago del Estero. Y 7 grados para la zona de Tacopozo, de Castelli. Temperaturas bien, bien bajas en el interior de la provincia del Chaco. Así que el otoño llegó, va a generar temperaturas frías para mañana. Vamos a tener la probabilidad de que sucedan algunas neblinas en el comienzo de la mañana. Neblinas que van a disiparse rápidamente una vez que sale el sol. Y van a dar lugar a una gran amplitud térmica que vamos a tener mañana con unas máximas que van a estar rondando los 24, 25, 26 grados centígrados a lo largo de toda la región. Así que buen tiempo para lo que resta del día de hoy. Buen tiempo para mañana y buen tiempo hasta el fin de semana. Muy bien, excelente Andrés. Cé, muchísimas gracias por este panorama. Así que bueno, nos reencontramos pronto. Hasta el día jueves. Dale, hasta el jueves.